¿No crees que ya me debes llevar a mi cáncer? Hasta que la noche termine. Por hoy eres mía y no pienso dejar. Me siento un poco mareada. Así dejarás de pensar en esa tontería de que creo en varias clases de amor. ¿Esto que siento es el verdadero noche? El mismo que siento yo. Ojalá no terminara la noche. Nunca me había sentido tan segura. ¿Segura de qué? De mi amor, de tu amor. Y de que puedo alcanzar la felicidad con solo hacer calma. La felicidad es esta vez. No dejes que se nos escabe. ¿Y mañana? Mañana se lo tengo. Ahora no pensamos. ¿Puedo arrepentirme? También creo tener mis debilidades, como dices tú. Una debilidad que puede darnos el paraíso. ¿Qué es el paraíso? Saber que somos el uno de los no parecidos. No, José. No quiero arrepentirme por dejarme envolver en esta noche maravillosa. Mañana te arrepentirás de no haberlo hecho. Te necesito. Yo también. Pero no a ti. Puedes casarte con otro. Sabiendo lo que nos amamos. No me hagas sufrir más. Te adoro, pero... Termina con Mario. Sin día. ¿Cómo te fue anoche? Fue la noche más maravillosa de mi vida. Qué bueno. Hubieras visto la cara que puso Eloisa cuando supo que saliste con José Eduardo. ¿Qué dijo? Nada. Le platicé que salías con él nada más por asuntos personales. Para que no fuera a pensar mal de ti estando a punto de casarte. Sí. Tan solo faltan 19 días. ¿Estás segura de que te quieres casar con Mario? No, no quiero. Y menos después de lo que pasó anoche. Deberías hablar con él y decirle que todavía amas a José Eduardo. ¿Tú crees que sería capaz de eso cuando al pobre le quedan unos meses de vida? ¿Quieres acompañarme de compras con Mario? No, no puedo. Quedé de ir con Rayan. A enseñarle rumbos de la ciudad que todavía no conoce. Me da mucho gusto que te distraigan. Aunque no puedo olvidar a Joaquín todavía. Me siento como dice José Eduardo. Con la necesidad de olvidar. ¿Cuándo dijo eso? Eloisa me contó que se lo repite cada rato. José Eduardo. La abuela quiere hablar contigo. ¿Ya fuiste a entregar con ella otra vez? Ay, no. Solo le conté la verdad. Que tuviste una cita con Vicky. Y después de lo que sucedió entre nosotros, creo que tengo derecho, ¿no? Ninguno. Y te aconsejo que mejor olvides lo que pasó. Y te atreves a decírmelo así, con esa tranquilidad. Sabes perfectamente qué fue lo que sucedió. Eres un cobarde, José Eduardo. Pero no te vas a deshacer de mí tan fácilmente. Ya lo sé, pero lo intentaré. ¿Aceptarás la proposición de casarte en Puerta Dorada? No, no me gusta nada la idea. ¿Prefieres un salón como dice Mario? Sí. No podría casarme frente a José Eduardo. Pero de todas maneras, tendrás que invitarlo. También a la señora Amanda, que no puede entrar en Puerta Dorada. Es cierto. Pero a la señora Amanda no puede faltar. Ojalá José Eduardo se niegue a ir. ¿Tienes buenos días?